Hábil, veloz, buen jugador, hecho en el club, muy bonita campaña, un poco frío a veces, pero tremendamente técnico, un muy buen jugador. Está acá en Zoom Deportivo, conversa con Pedro Carcuro, Raimundo Tupper. Fue una de las figuras el jueves pasado en la cancha de San Carlos frente a River. En el primer tiempo cuando Católica dominaba, mucha salida fue por los pies, por el fútbol de Tupper. ¿Es cierto lo que dijo Sergio? ¿Un poco frío de repente? A veces. A veces. Buenas noches. De repente, a veces lo mismo. Sí, puede haber algo de eso, es un poco lo que se me criticaba al inicio de mi carrera, ya creo que lo he ido superando en gran parte. Y la verdad es que un poco por personalidad uno quizá reflejar esa imagen, pero creo que no soy tan frío dentro de la cancha, uno un poco se transforma. Y la verdad es que no me siento así y afortunadamente los otros elogios fueron buenos. Es que la pregunta había que hacerla para aclarar la cuestión. Sí, así es. Calientan los motores del equipo Gorocito y Acosta, transmiten algo porque son de una personalidad generosa, de una actitud fantástica para competir, Raimundo. Sí, sí, indudablemente que han sido un aporte increíble para el equipo, no solo como jugadores que todos lo conocen, como ellos rinden dentro de la cancha, sino como personas. Ha sido algo aglutinador del grupo y la verdad es que son grandes personas que se han integrado muy bien al equipo y han sido un factor muy importante en todo sentido. En lo futbolístico y en lo humano también ha sido un factor o un apoyo también muy grande. Raimundo, ¿están listos para viajar mañana, no es cierto? Hoy virtualmente, ya son casi 20 para la una. ¿Viajan a cuándo puntualmente? Bueno, nos juntamos mañana en San Carlos a las 10 de la mañana para entrenar. Después nos quedamos a almorzar ahí y estamos viajando, tengo entendido que 10 para las 4 de la tarde a Buenos Aires. ¿Cómo está la cosa? ¿Hay una historia, una tradición? Estas cosas tenemos que conversarlas muy claramente, que juegan en contra de nosotros y cuando digo de nosotros, del fútbol chileno. Pero alguna vez habrá que torcerle a la historia, Raimundo. Y creo que esta puede ser una gran oportunidad. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Creo que el fútbol se hace partido a partido. Creo que lo que hicimos el día jueves frente a River fue muy bueno. Quedamos muy contentos por el resultado y más que nada por la forma en que jugó el equipo. Creo que se actúa a un gran nivel individualmente y colectivamente. El equipo anduvo muy bien y creo que está todo dado para ir a Buenos Aires a obtener una clasificación que sería histórica y que sería para el club y para el fútbol chileno en general muy importante. Creo que vamos muy confiados en que podemos hacer un gran partido en Buenos Aires y poder obtener el pase a tercera fase. Claro, de pronto uno se deslumbra, Francescoli, Orteguita, qué sé yo, Berti, Burgos. Hay tantos nombres, tanta prensa, un fútbol con tanta tradición ganadora, pero en la cancha se demostró que eran absolutamente alcanzables. Se jugó un partido de igual a igual y Católica fue el mejor a la larga. Así que no hay por qué temer, digo yo, ¿no es cierto? Sí, yo creo que el triunfo refleja lo que fue el trámite del partido. Creo que se vio a Católica superior a River casi los 90 minutos, salvo un periodo del segundo tiempo que River recuperó un poco el balón, pero creo que Católica fue muy superior y creo que incluso merecíamos un marcador un poco más generoso para nosotros. Esa es la pena, podríamos saber. Sí, la verdad que estábamos contentos, pero con una alegría un poco calmada, porque la verdad es que si bien ganamos esperábamos un resultado mayor por la forma en que se dio el partido, ¿no es cierto? Creo que ya dentro de la cancha nos dimos cuenta que podíamos obtener un resultado mayor y la verdad es que así lo sentimos al término de los 90 minutos. Vamos a interrumpir la conversación con Raimundo Tupper porque había anunciado Sergio un reportaje para luego conversar un poco, a lo mejor con Raimundo también, respecto a este tema de los incentivos. En fin, esa es la nota que viene, el reportaje a los incentivos y al mundo de Washington Arriola. Raimundo, ¿qué le parece todo este tema del incentivo, estas mafias de apuestas que comienzan a aparecer en el fútbol, así como uno a veces lee qué pasa en el boxeo, en Estados Unidos, en el básquetbol, y ahora se mete en el fútbol también este asunto, este negocio? Bueno, lo negativo es al parecer de dónde proviene este incentivo. Creo que el incentivo por ganar es algo que se da mucho en el fútbol y que hay innumerables casos de incentivos por ganar y eso creo que no... Cuando terceros dan un premio para que otros ganen. Eso hay innumerables casos y no está penalizado ni mucho menos. Pero ahora está sancionado por el código de penalidades del fútbol chileno. Bueno, eso no lo sé, la verdad es que es un caso incluso en España que se ha sabido que... El del Tenerife y el Barcelona. Exactamente, que abrientemente la FIFA no penaliza eso y la verdad es que si es por ganar creo que no habría ninguna cosa de tipo moral negativa. Ahora sí, obviamente por perder sería algo muy penoso y muy triste que se presten para eso. La verdad es que lo lamentable también es que este hecho haya pasado a tomar más importancia que la actuación de la selección en Qatar. Que la verdad es que si bien fue primera clasificación a un Mundial Sub-20, había mucha expectativa y no se logró un objetivo que la gente haya esperado. Así que espero que se resuelva esto y que pase a tomar importancia en fútbol. Es cierto lo que dice Raimundo, nos olvidamos de lo grueso del fracaso futbolístico de Qatar por este hecho que conmovió periodísticamente al medio, Sergio. ¿Saben lo que a mí me inquieta? Que tanto en el campeonato de los chicos de Sub-17 y la Copa América y este, la falta de comunicación, de confianza de los hombres abordados. Porque Jaime Pizarro, lo escuché yo en una radio, él reconoció que le habían ofrecido el 93 dinero, una incentivación como esta que le ofrecieron estos chicos. Y que nadie haya tenido la confianza de hablar con el técnico y decir, mire, se me hace con fulano, se me hace... ¿Qué le parece a usted? Ni los chicos, que con mayor razón ellos, ni en Japón, ni ahora. O sea, esto al tenor yo hablé directamente con Harold Maynard y Coles, me dijo, yo no tenía ni idea, pero ustedes no sabían cómo reventó esto, nos llegó de afuera. No les llegó por dentro, nadie les contó de adentro, no, nos llegó por aquello de la FIFA, ¿verdad? Entonces eso es lo que a mí me inquieta. Los portugueses fueron los primeros en denunciar este hecho. Claro. De ahí partió todo. La falta de comunicación de los tentados con la gente que los manda o que los ampara o que los cobija, es lo que a mí me inquieta un poco. Como que ellos querían, no, esconder algo, pero tenían un secretito y se lo guardaban. Y a mí lo otro que me inquieta es que cuando hay oscuras intenciones, aunque sea un incentivo para ganar, vaya a saber uno cuándo se pasa del incentivo para ganar al incentivo por perder. Estas mafias funcionan de un modo muy singular y tratan de involucrar a estos chicos, los ponen en una lista y después los manejan a su antojo, a su amaño. Pedro, a Bola, un diario portugués decía que por ejemplo le ofrecían mil dólares a un jugador, le ofrecían dos mil dólares. Entonces lo ganaban, lo hacían de su equipo. Lo incorporan a un... Y cuando ya había ganado una buena cantidad le decía, no, ahora no. Ahora nada de ganar, hasta echar, pegar al árbitro, lesiona, ¿entiendes? Entonces es muy, muy complicado toda esta vinculación. Las mafias de las apuestas son peligrosas en todo el mundo. Todavía se dice que Michael Jordan se dedicó, el más grande atleta en actividad en todo el mundo, dicen que tuvo que dedicarse al béisbol y salir del básquetbol durante casi dos temporadas justamente por la intervención de las mafias de las apuestas. Y seguimos, Raimundo, que le vaya muy bien, que Católica tenga la actuación que estamos esperando el próximo miércoles allá en la cancha de River. Bueno, esperamos ir a Buenos Aires y poder traernos esa clasificación a tercera fase y para todo el fútbol chileno. Así que muchas gracias a ustedes. Confiamos en ustedes.